Ted Bundy Ted Bundy ha sido reconocido por varios criminólogos como uno de los más peligrosos asesinos en serie de la historia moderna. Su atractiva personalidad no solo incitó el morbo y la fascinación de los medios estadounidenses que lo catalogaron como el psicópata americano por antonomasia, sino que cientos de especialistas identificaron en él al sujeto idóneo para sus estudios sobre psicopatía y los denominados asesinos organizados, que son aquellos que justamente planifican sus crímenes con especial cuidado. Tras su última detención en 1978, Bundy había conseguido una inmerecida fama y logró despertar cierta simpatía del público, los medios de comunicación e incluso entre agentes de policía y el FBI. Robert Ressler, en su libro El que lucha con los monstruos, deslizó una dura crítica a los periódicos y programas de televisión de la época, asegurando que intentaron romantizar a Bundy como si se tratara, y cito textualmente, el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie. En cambio, lo definió como un hombre brutal, sádico y degenerado, y se encargó de recordar que su última víctima fue una niña de solo 12 años llamada Kimberly Leach, a la que raptó, violó y sofocó hasta la muerte hundiéndole la cabeza en el barro. Bundy había engañado a sus víctimas, utilizando justamente su atractivo físico y su magnética personalidad. Sin embargo, psicópatas con estas características no son tan escasos. Rodney James Alcalá, compatriota de Bundy, y quien actuó casi en el mismo periodo, se valió de su imagen y carisma no solo para cometer sus crímenes, sino que incluso para transformarse en una celebridad televisiva antes de ser reconocido por las autoridades como un asesino serial. Era la mañana del 25 de septiembre de 1968, en Los Ángeles, California. El agente de policía Chris Camacho, que se encontraba realizando una ronda por Sunset Boulevard, recibiría un inquietante llamado desde la central. Un automovilista reportaba haber visto cómo un sujeto invitó a una menor de edad a subir a su coche, a pesar de que en un principio ésta se había negado. Aquello le pareció sospechoso, y lo siguió hasta unos apartamentos, en donde el hombre ingresó junto a la niña. Tras confirmar la dirección, el testigo llamó a la policía para realizar la respectiva denuncia de lo que parecía ser un rapto. Camacho se presentó rápidamente en el lugar. Un joven se asomó por la ventana y le dijo que no podía abrir, pues se estaba duchando. El policía advirtió que abriera la puerta, pero ante la negativa, tuvo que derribarla a patadas. En el interior de la vivienda, encontró a una niña desnuda y tendida en el piso de la cocina, con la cabeza destrozada sobre un charco de sangre. Había sido golpeada y estrangulada con una barra de metal que seguía sobre su garganta. El agente se percató que el sospechoso había huido por la puerta trasera y cuando se disponía a perseguirlo, notó que la menor aún respiraba. Decidió intentar reanimarla al mismo tiempo que solicitaba refuerzos y una ambulancia. Sería derivada a un hospital e identificada como tal y chapiro, de solo 8 años de edad. Los exámenes médicos revelaron que además de los golpes en la cabeza y el intento de estrangulación, había sido violada por el agresor. Los doctores consiguieron salvarle la vida, aunque estuvo en estado de coma durante 32 días antes de comenzar con una larga recuperación. El brutal ataque no pasó desapercibido por las autoridades. De inmediato se realizó un registro del apartamento y se pudo dar con las credenciales de su ocupante. Se trataba de un estudiante de cine y bellas artes de la Universidad de Ucla, llamado Rodney James Alcalá, de 25 años. Tenía antecedentes por uso de narcóticos y posesión de un arma de fuego, pero no por delitos de índole sexual. Los investigadores descubrieron que además tenía cientos de fotografías de jóvenes desnudas. Aunque se realizó una operación de rastreo, no pudieron dar con su paradero. Se interrogó a un par de profesores que lo conocían y todos insistieron en que se trataba de un joven inteligente, tranquilo y simpático, bastante popular entre las chicas del campus. De hecho, varias de las personas consultadas creyeron que la policía se había equivocado de sospechoso. Mientras Tali Chapiro aún se debatía entre la vida y la muerte, el Departamento de Policía de California comprendió que se trataba de un caso extremadamente grave y se puso en contacto con el FBI. Los especialistas de Cuántico advirtieron que el autor del ataque debía ser puesto bajo arresto lo antes posible, pues calzaba con el perfil de un depredador sexual y seguramente reincidiría. Pero a pesar de todos los esfuerzos, los meses pasaron y Alcalá desapareció del radar de la policía. A mediados de 1969, Rodney Alcalá se convertiría en uno de los 10 hombres más buscados por el FBI. Su fotografía sería difundida por casi todo Estados Unidos, pero aún así no se pudo dar con él sino hasta agosto de 1971. Dos chicas que acudían a un campamento de verano en New Hampshire ingresaron a una oficina de correos para protegerse de una sorpresiva lluvia mientras recorrían el pueblo cercano. De pronto, observaron que en un mural lleno de anuncios de la comunidad se encontraba un afiche del FBI con la fotografía de Rodney Alcalá. En ella, se le acusaba de secuestro y violación de una menor de edad y se advertía que era un sujeto extremadamente peligroso. Ambas jóvenes lo reconocieron de inmediato. Alcalá, bajo el nombre falso de John Burger, se encontraba trabajando como asesor en un taller artístico del campamento de verano al cual asistían. De inmediato avisaron a los encargados y estos llamaron a la policía. Alcalá sería detenido y extraditado a California para ser juzgado por el caso de Tali Chapiro, pero el proceso sufriría un grave contratiempo. La familia de la menor había decidido mudarse a México con la intención de superar el horrible incidente. Querían evitar, a toda costa, revivir la traumática experiencia y la niña no testificó en contra de su agresor. Cuando Alcalá fue arrestado, se negaron a regresar a los Estados Unidos, lo que complicó la causa. La fiscalía tenía las pruebas suficientes para inculpar a Rodney Alcalá del secuestro, violación e intento de asesinato de Tali Chapiro, pero la ausencia de la propia víctima durante el juicio y el aparente arrepentimiento del acusado se convertirían en un factor decisivo. En 1972, y tras declararse culpable únicamente de abuso deshonesto, Alcalá fue sentenciado a una condena indeterminada, sujeta a evaluación. Esto significaba que tendría que ingresar de forma indefinida a una prisión federal, al menos hasta que psicólogos y psiquiatras concluyeran que ya no representaba un peligro para la sociedad. Técnicamente, Alcalá podría haber pasado el resto de sus días tras las rejas por este crimen, sin embargo, sería liberado en 1974, después de pasar solo 34 meses en prisión. Según los especialistas, se había rehabilitado. Rodney Alcalá era extremadamente persuasivo y se había destacado como un prisionero modelo. Consiguió manipular al sistema, a los jueces y a la Comisión de Libertad Condicional para convencerlos de que estaba arrepentido y dispuesto a cambiar. Para aquel entonces, el estudio de este tipo de criminales era aún incipiente. Las autoridades ignoraban que sujetos como Alcalá no escarmientan. A mediados de los años 70, los perfiladores del FBI Robert Ressler y John Douglas aún se encontraban realizando sus primeras tesis acerca del comportamiento de depredadores sexuales y asesinos en serie. Aún así, el FBI había advertido al Departamento de Policía de California sobre Alcalá. Sobre el papel, el cargo de abuso deshonesto no hacía justicia a la brutalidad del ataque sobre Tali Shapiro. De hecho, solo dos meses más tarde, Alcalá volvería a la cárcel tras ser descubierto por unos guardacostas en una solitaria playa de Harvington Beach junto a una menor de 13 años identificada como Julie G. La había invitado a subir a su vehículo mientras la chica esperaba el autobús para asistir a su escuela. Esta aceptó y la llevó hasta la costa en donde le ofreció marihuana e intentó besarla. Alcalá sería acusado de secuestro, pero finalmente solo fue encontrado culpable por haber violado su libertad condicional y ofrecer marihuana a una menor de edad. Pasaría una nueva temporada tras las rejas y en junio de 1977 saldría en libertad con un importante prontuario de delincuente sexual. Varios detectives involucrados en el caso de Tali Chapiro eran conscientes de que Alcalá era un sujeto peligroso y tremendamente manipulador por lo que procuraron no perderle la pista. A pesar de sus sentencias consiguió convencer a la Junta de Libertad Condicional para que le permitieran viajar a Nueva York poco después de su liberación. Posteriormente volvería a Los Ángeles y conseguiría un empleo como tipógrafo en Los Ángeles Times. Sin embargo mientras estuvo en Nueva York la desaparición de una joven de 23 años llamada Ellen Hoover se tomó las portadas de varios periódicos y alertó a los investigadores. A pesar de que los sucesos noticiosos del momento eran la seguidilla de asesinatos cometidos por el hijo de Sam y el apagón de Nueva York ocurrido entre el 13 y el 14 de ese mismo mes el caso Hoover tuvo una importancia considerable. Ellen Hoover fue vista por última vez el 15 de julio de 1977 justamente cuando Alcalá se encontraba en la ciudad. Una de las pocas evidencias halladas en su departamento fue una agenda en donde la chica había garabateado el nombre de un tal John Berger. Alcalá había utilizado años antes el alias de John Berger para participar del campamento de verano en New Hampshire. John Berger el cual era levemente distinto lo usó para matricularse en la escuela de cine de Nueva York después de atacar a Tali Shapiro. Aquello parecía ser una pista aunque meramente circunstancial. Los meses pasaron y las autoridades neoyorquinas no consiguieron dar con el paradero de Hoover y en diciembre de ese mismo año la policía de Los Ángeles solicitó la presencia de Rodney Alcalá para ser interrogado. Este se presentó en la comisaría y afirmó que estuvo con la joven e incluso mantuvo un romance con ella pero que tras marcharse de Nueva York no volvió a verla. Aquel interrogatorio resultaría tremendamente frustrante para los agentes. Estaban seguros de que Alcalá estaba involucrado en la desaparición de Hoover pero las pruebas eran insuficientes para levantar cargos contra él. El sospechoso ni siquiera había negado conocerla seguramente porque confiaba en que no podrían incriminarle. De hecho poco antes también había sido interrogado por la policía con respecto a los crímenes del estrangulador de Hillside debido a sus registros como delincuente sexual aunque rápidamente sería descartado. Once meses más tarde el cuerpo de Ellen Hoover sería descubierto 30 millas al norte de Tarrytown en Nueva York e identificado gracias a sus registros dentales. En la escena no se encontró ninguna pista que ayudara a las pesquisas. es el 13 de septiembre de 1978 cuando Rodney Alcalá hizo su famosa aparición en The Dating Game uno de los programas televisivos más populares de los años 70. En él una hermosa chica interrogaba a tres solteros que estaban ocultos a su vista los cuales intentaban conquistarla respondiendo diversas preguntas mezclando el ingenio y la picardía. Finalmente la participante escogía a un ganador con el cual tendría una romántica cita con todos los gastos pagados. En aquellos años no era frecuente que se revisaran los antecedentes penales de ciertas personas por lo que Alcalá pudo presentarse al casting y quedar seleccionado sin inconveniente alguno. Parecía un joven atractivo educado simpático y elocuente. Para los productores tenía todo lo necesario para aparecer en un show de televisión. Durante el programa Alcalá hizo gala de su encanto y sentido del humor deleitando a la audiencia que lanzaba carcajadas tras cada una de sus ingeniosas intervenciones. Esbozando una amplia sonrisa no tuvo tapujos a la hora de responder con bromas de doble sentido y claramente destacó sobre los otros dos participantes que poco pudieron hacer ante tan carismático oponente. Cheryl Bradshaw la soltera de turno no dudó en escogerlo como el ganador. El público estalló en gritos y aplausos cuando la chica lo eligió precisamente porque aprobaban la decisión. Alcalá los había conquistado a todos. ganadoras. Buenas noches chicas. Bueno, vamos a ver, back to number one as a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13 fully developed. Between takes he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcalá. Rod, and it's time to meet our young lady for game number one and here she is. Here is a young lady with a wealth of experience. Welcome if you will sensational Cheryl Bradshaw. Hello Cheryl. Don't sit down yet. Just a minute. Want to make sure everything is straight. You relax. You feel okay? All right. You know there are three bachelors over there. There'll be one, two, and three. Okay? And we're going to start by having them say hello to you and see how they sound. Number one, would you say hello to Cheryl please? We're going to have a great time together Cheryl. And here we go. Bachelor number one. Yes? What's your best time? The best time is at night. Night time. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time what's wrong with morning afternoon? Well they're okay but night times when it really gets good then you're really ready. I'm a drama teacher and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number one. You're a dirty old man. Take it. Come on over here. Oh honey we ought to go out and boogie. Really? Bachelor number one. I am serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the banana and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Welcome back to the dating game. And Cheryl we have reached the moment of truth as we call it. You heard from the bachelors you got some great dramatic presentations and good answers but now I'm going to ask you a question will that date be bachelor number one bachelor number two or bachelor number three who gets the dates? Well I like bananas so I'll take one number one bachelor number one all right there they go however you did leave one remaining and this is your date and I want to tell you something about him Cheryl he's a skydiver so he's got a lot of nerve he's into motorcycling he's also fine photographer say hello to Rodney Alcala Rodney come on say hello congratulations y aunque para muchos parecía la pareja perfecta tras salir del escenario Cheryl Bradshaw tuvo un mal presentimiento y decidió cancelar la cita años más tarde describiría a Rodney Alcala como un sujeto prepotente y siniestro reconoció que en un comienzo se sintió atraída por él pero que tras bambalinas parecía otra persona y aquel cambio repentino de actitud la intimidó Alcala el tiempo claramente le daría la razón antes de que los tres solteros salieran al aire la prepotencia de Alcala había quedado en evidencia cuando amedrentó a Jed Mills el concursante número 2 en cierto momento se le acercó a la cara y le dijo de forma agresiva que él siempre conseguía a la chica Alcala Alcala se había presentado en el programa como un fotógrafo profesional y en efecto ejercía como tal sin embargo también lo utilizaba como pretexto para iniciar conversación con aquellas chicas que consideraba atractivas cuando iba por la calle Algunos de sus compañeros de trabajo en Los Angeles Times recordaban haberlo visto con un portafolio lleno de fotos de jóvenes desnudas que supuestamente eran o habían sido sus novias De alguna u otra forma conseguía que posaran para él y alardeaba de ello Nunca nadie imaginó que varias de estas imágenes pertenecían a sus víctimas En febrero de 1979 Monique Hoyt de 15 años se encontraba haciendo autoestop en Sierra Madre Boulevard en San Gabriel cuando cayó en las garras de Alcala La joven accedió a posar para unas fotografías a cambio de dinero y se dirigieron a un lugar solitario Una vez allí el hombre la golpeó en la cabeza con una enorme rama hasta dejarla inconsciente y posteriormente procedió a violarla La chica volvió en sí a los pocos minutos justamente cuando estaba siendo abusada y estrangulada Mantuvo la calma y no opuso resistencia En cierto momento su atacante se disculpó y se ofreció a llevarla en su automóvil hasta una gasolinera Posteriormente Hoyt consiguió llegar a un hotel desde donde llamó a la policía A pesar de que fue nuevamente detenido y acusado de secuestro y violación Solo se le impuso una multa de 10 mil dólares la cual fue pagada por su madre Una vez más Alcalá estaba en libertad El 20 de junio de 1979 en Huntington Beach, California La policía recibió la denuncia de la desaparición de una menor de 12 años llamada Robin Samso Vista por última vez cuando se dirigía en bicicleta a una academia de ballet ubicada relativamente cerca de su hogar Pocos minutos antes había estado en la playa junto a una amiga Y esta contó a la policía que un joven de cabello largo y negro se les acercó e insistió en tomarles un par de fotografías Aunque ambas se negaron Se realizó un retrato hablado del sospechoso Se difundió por televisión Y de inmediato los agentes de libertad condicional de Alcalá lo reconocieron Al igual que los detectives del departamento de policía de California La búsqueda de Robin Samso concluiría casi dos semanas más tarde Cuando sus restos parcialmente devorados por los animales de la zona Fueron hallados por una guardabosque llamada Dana Creipa En un área boscosa de Sierra Madre El cadáver tuvo que ser identificado por sus registros dentales Proceso que tardó tres días Rodney Alcalá se disponía a huir del estado Cuando fue detenido en la casa de su madre en California El 24 de julio Y acusado del asesinato de Robin Samso Tras un registro de la vivienda Se descubrió la boleta de arriendo de un pequeño almacén ubicado en Seattle Mientras se encontraba en un calabozo Alcalá le pidió a una de sus hermanas Que acudiera al lugar Y se deshiciera de todo lo que había allí dentro Pero la conversación fue grabada por la policía Cuando los detectives abrieron el depósito Encontraron más de mil fotografías de jóvenes Adolescentes y niñas Muchas de ellas posando desnudas También hallaron una bolsa de seda llena de joyas Entre las que se encontraban los aretes Que Robin Samso llevaba el día de su desaparición Para los investigadores La responsabilidad de Alcalá en el crimen de Samso Resultaba evidente Sin embargo las interrogantes se multiplicaron No sabían quiénes eran las otras chicas de las fotografías Y tendrían que averiguar si aún se encontraban con vida Rodney James Alcalá Nació en San Antonio, Texas El 23 de agosto de 1943 Bajo el nombre de Rodrigo Jacques Alcalá Bucor El cual posteriormente cambiaría de forma legal En 1951 Se mudó con su familia a México Hasta que su padre Raúl Alcalá Los abandonó Él, su madre, su hermano y sus dos hermanas Volverían a los Estados Unidos Tres años más tarde Y se ubicaron en unos suburbios de Los Ángeles Iniciando una nueva vida No existen antecedentes alarmantes En la infancia y adolescencia de Alcalá Destacó por ser un buen estudiante Y muy popular entre las chicas Tampoco hay registros sobre malos tratos O problemas familiares graves Aunque la ausencia de su padre Claramente podría haberle afectado emocionalmente En ninguna de sus biografías Se menciona que durante este periodo Abusara de sus pares Realizara robos Torturara animales O provocara incendios Como ocurre en muchos de estos casos Por el contrario Era un chico tranquilo Bondadoso Y no había ningún indicio De que se tratara de alguien Potencialmente peligroso Poco después de terminar la secundaria A la edad de 17 años Se alistó en el ejército de los Estados Unidos Al año siguiente Se enteraría de la repentina muerte de su padre A pesar de que ya no vivía con él Es tras este episodio Que el comportamiento de Alcalá Comienza a ser errático En 1963 A la edad de 20 años Desertó del ejército Viajando desde Carolina del Norte Hasta la casa de su madre En Los Ángeles Haciendo auto-stop A pesar de que volvió al cuartel Poco después Fue evaluado por un psiquiatra del regimiento El cual determinó Que Alcalá Había sufrido De un ataque de nervios Y lo diagnosticó Con trastorno antisocial De la personalidad También se le acusó De conducta sexual inapropiada Cuando en uno de sus días libres Atacó a una joven Con una botella Golpeándola en la cabeza Por más que intentara Mantener las apariencias Poco a poco Alcalá comenzaría A mostrar su lado más oscuro El profesional que lo trató Notó rasgos de un exagerado Narcisismo Irritabilidad Sadismo Mitomanía Comportamiento intimidante Y manipulación extrema Increíblemente Sería dado de baja De forma honorable Por razones médicas En 1964 Pasarían cuatro años Antes de que Rodney Alcalá Apareciera en el radar De la policía Tras atacar salvajemente A Tali Shapiro En 1968 Es muy probable Que no fuese Su primera víctima A pesar de que Para su entorno Era un sujeto Agradable Y brillante Se graduó De bellas artes En la UCLA E incluso fue Un aventajado Alumno de fotografía Del reconocido Director de cine Roman Polanski En la Universidad De Nueva York Parecía estar siempre Rodeado de hermosas Chicas A quienes utilizaba Como modelos En sesiones Fotográficas Que algunas veces Se convertían En algo más Alcalá Era un manipulador Y un verdadero Seductor Por lo que Varios criminólogos No han dudado En compararlo Con el mismísimo Ted Bundy Pues bajo esa imagen Jovial Se ocultaba Un depredador Sexual insaciable Y aunque Para 1979 Alcalá Estaba siendo Acusado Únicamente Del asesinato De Robin Samso Los investigadores Del FBI Y el departamento De policía De California Comenzaron A sospechar Que el caso Era mucho más grave De lo que parecía Las más de mil Fotografías De jóvenes Que ocultaba En la taquilla Arrendada En Seattle No pudieron Ser identificadas Algunas de ellas Incluso Tenían datos Personales Anotados En el torso Nombres Direcciones O fechas Lo que parecía Indicar que Alcalá Las conocía O les estaba Haciendo seguimiento La divulgación De las imágenes Era compleja Pues muchas Eran de corte Pornográfico Algunas de ellas Pudieron ser Publicadas Y se identificó Con éxito A nueve mujeres Que estaban vivas Una de las cuales Acusó a Alcalá De abuso sexual Otras tantas Fueron identificadas Por sus familiares Quienes ya Las habían reportado Como desaparecidas Lo que daría Paso a una Nueva investigación Lo más inquietante Era que La gran mayoría De las chicas Fotografiadas Por Alcalá No pudieron Ser contactadas Lo que despertó Las sospechas De la policía La cantidad De posibles Víctimas mortales Amenazaba Con elevarse A cotas Insospechadas El juicio Por el secuestro Y asesinato De Robin Samso Comenzó En 1980 Alcalá Se declararía Inocente De todos los cargos Pero al mismo Tiempo Se comportó De manera Burlesca Y desafiante Durante el proceso Lanzándole besos A Marian Connelly La madre De la menor Eventualmente Sería encontrado Culpable Y condenado A muerte Aunque estuvo A punto De morir En la misma Sala Pues la madre De Robin Samso Confesaría Tiempo después Que llevaba Un arma de fuego En su bolso Para asesinarlo En pleno juicio Pero se arrepintió En el último momento Sin embargo El Tribunal Supremo De California Suspendió La condena De Alcalá Debido a un error Burocrático Cometido por el juez De primera instancia Al presentar Las pruebas Contra el acusado Pasarían Seis años Antes de que Alcalá Se presentara Nuevamente Ante un jurado Para recibir Una sentencia Por el asesinato De Robin Samso Fue condenado A muerte Por segunda vez En 1986 Pero en el año 2001 El proceso Volvería a ser Anulado Esta vez Porque la guardabosque Que encontró El cadáver De la menor Dana Crepa Fue inconsistente En su relato Durante el juicio De 1986 Declarando Que no recordaba Prácticamente Nada Sobre el hallazgo Esto facilitaría Enormemente La apelación De la defensa Hasta el momento Y a pesar De todos Los inconvenientes Las autoridades Solo habían podido Inculpar a Alcalá Del asesinato De Robin Samso Las evidencias Por otro lado Sugerían Que se trataba De un escurridizo Asesino En serie El problema Era que no se contaba Con pruebas sólidas Para acusarlo Por otros crímenes Pero en el año 2002 Rodney Alcalá Se vio obligado A entregar Muestras de ADN Debido a sus antecedentes Como delincuente sexual Estas fueron Ingresadas A una base De datos Y se le pudo Relacionar Directamente Con otros Cuatro asesinatos Que llevaban Décadas Sin ser resueltos El 10 de noviembre De 1977 El cuerpo De Jill Barcom De 19 años Fue encontrado Al costado De una ruta Ubicada En Franklin Canyon Road Fue estrangulada Violada Y su rostro Había sido destrozado Con una roca En un comienzo Se pensó Que Barcom Era otra De las víctimas De los estranguladores De Hillside Pero posteriormente Se pudo vincular A Alcalá En diciembre De ese mismo año Georgia Wickstead Una enfermera De 27 años Fue encontrada Sin vida En su departamento De Malibú No solo La habían golpeado Con un martillo Hasta la muerte Sino que además La habían sodomizado Con la herramienta Charlotte Lamb De 32 años Fue violada Y estrangulada Con un cordón Mientras se encontraba En la lavandería De un complejo De departamentos En junio De 1978 Alcalá También habría Asesinado A Jill Parenteau Una joven De 21 años Solo 6 días Antes De secuestrar A Robin Samso Todos Y cada uno De los cuerpos Tenían rastros Del ADN De Alcalá Incluso Se pudo comprobar Que en el bolso De seda En donde el asesino Guardaba las joyas De sus víctimas Se encontraban Los aretes De Charlotte Lamb El tercer juicio Contra Rodney Alcalá Fue fijado Para el mes de enero Del año 2010 Pero esta vez Se presentarían Estos cuatro cargos De asesinato En primer grado Además del de Robin Samso Sumando un total De cinco acusaciones Conjuntas Por su parte Alcalá Decidió representarse A sí mismo Como lo hizo En algún momento Ted Bundy Causando una gran Expectación Era sabido Que el acusado Era un sujeto Manipulador Y bastante inteligente Algunos registros Afirmaban Que tenía Un CI De 135 Otros Que superaba Los 160 Sin embargo Su defensa Lejos de ser Eficiente Resultó Más bien Inverosímil Se interrogaba A sí mismo Y se respondía En voz alta Como si estuviese Hablando con otra Persona Tuvo el descaro De asegurar Que los aretes Encontrados En la bolsa De seda En el interior Del almacén De Seattle En 1979 Eran de él Y que los usaba En aquella época Algo que fue Desmentido Cuando se realizaron Pruebas de ADN Y se comprobó Que uno de ellos Aún conservaba Material genético De Georgia Wickstead Una de las víctimas Incluso Presentaría Una canción Para expresar Sus propias emociones Ante el jurado A pesar de que El fiscal del condado De Orange Matt Murphy Lo definió Durante el juicio Como un monstruo Depredador Intercambiaron palabras Durante los recesos Y Alcalá Lo hizo reír En un par de ocasiones Al alabar su trabajo Uno de estos momentos Quedaría inmortalizado En una fotografía Publicada Por Los Ángeles Times En el año 2010 La cual despertó Una enorme polémica En ella Se puede ver A Murphy Y Alcalá Riendo de buena gana En mitad de un juicio En donde A este último Se le estaba acusando De cinco asesinatos En primer grado Aquello no causó Ninguna gracia En la opinión pública Sobre todo Si se consideraba Que Alcalá Llevaba más de Treinta años Eludiendo la pena De muerte Las críticas También cayeron Sobre Los Ángeles Times Por publicar Dicha imagen Y tuvieron que Pedir disculpas Por lo ocurrido Otros pasajes Del proceso Resultaron Mucho más Perturbadores Alcalá Como su propio Abogado Decidió Interrogar A los padres De sus víctimas Y los incomodó Constantemente Con preguntas Comprometedoras Incluso Les decía Que mentían Cuando no Obtenía la respuesta Que esperaba En otra Ocasión Interrogó A uno De los policías Implicados En la investigación Y le preguntó Si efectivamente Habían incautado Todas las fotografías Que tenía Ocultas En el almacén De Seattle El agente Respondió Que sí Y Alcalá Exigió Verlas Para corroborar La veracidad De su relato Una a una Las imágenes Fueron expuestas En la sala De tribunales Mientras Alcalá Las observaba Con placido Después De más De 30 años Podía Volver A contemplar Sus trofeos Por otro lado La acusación Presentó Varias pruebas Forenses Que demostraban La brutalidad Con la cual Había actuado El asesino Las violaba Las mordía Y les botaba Casi todos Los dientes A golpes La mayoría De las veces Las estrangulaba Con una soga O sus propias Medias Hasta que Perdían el sentido Y luego Las resucitaba Para prolongar Su agonía También Se pudo Confirmar Que en al menos Dos de los casos Tomó Fotografías De los cadáveres Pero uno De los momentos Más impactantes Se dio Cuando Tali Shapiro Ingresó Sorpresivamente En la sala De tribunales Nadie Podría Haberlo Imaginado Después De más De 40 años La primera Víctima Reconocida De Alcalá Se presentó Para declarar En su contra Hasta Hasta ese momento Alcalá Solo se había Defendido De las acusaciones Por el asesinato De Robin Samso Ignorando Por completo Los otros Cuatro casos Aparentemente Porque estaba Abrumado Con la evidencia Basada En pruebas De ADN Quedó Tan sorprendido Al ver A Tali Shapiro Que incluso Le pidió Perdón Por lo que Le había Hecho Cuando Apenas Tenía 8 años Pero La mujer Simplemente Lo ignoró Finalmente Rodney Alcalá Sería encontrado Culpable De todos Los cargos Y Condenado A muerte Pero Para los Investigadores El caso Estaba Lejos De concluir Tras Publicar Un total De 120 Fotografías De niñas Jóvenes Y Adolescentes Halladas En el almacén Que Alcalá Rentaba En Seattle Y que Aún No habían Logrado Ser Identificadas Algunos Medios Comenzaron A insinuar Que había Asesinado A más De 30 Mujeres Otros Aseguraban Que la cifra Se elevaba A 60 Más Tarde Las mismas Autoridades Confesaron Que la cantidad De víctimas Podía Superar Incluso La 130 Mientras Alcalá Se encontraba A la espera De su Ejecución En el Corredor De la muerte De San Quintín Los antecedentes De otros Casos Comenzaron A acumularse En su Contra En enero Del año 2011 Y gracias A pruebas De ADN Sería Acusado Formalmente Por un Jurado De Manhattan De dos Nuevos Cargos De asesinato Las víctimas Eran Cornelia Greedy De 23 Años Violada Y estrangulada El 24 De junio De 1971 Y Ellen Hoover La chica Que desapareció En Nueva York En julio De 1977 Justamente Cuando Alcalá Se encontraba En la ciudad Caso Por el cual Fue interrogado Por las autoridades De California Ese mismo Año Esta vez Confesó Los dos Asesinatos Y recibió Una condena De 25 Años A cadena Perpetua En el año 2016 Un nuevo Caso De asesinato Fue adjudicado A Rodney Alcalá Se trataba De una joven De 27 Años Llamada Christine Thornton Quien había Desaparecido En Wyoming En 1977 Sus restos Serían hallados En 1982 Junto a otro Pequeño Esqueleto Christine Estaba embarazada Cuando fue Estrangulada Y abandonada En mitad Del desierto Gracias a las Fotografías De las posibles Víctimas De Alcalá Rondando Por las redes Sociales Kathy Thornton Pudo reconocer A su hermana Y descubrir Quien era La última Persona Que la vio Con vida Aunque todo Indicaba Que Alcalá Estaba involucrado En la muerte De Christine Thornton Se decidió No iniciar El proceso De extradición Para un juicio En Wyoming Pues el prisionero Se encontraba En un grave Estado de salud Rodney James Alcalá Fallecería El 24 De julio Del 2021 A la edad De 77 Años En la prisión Estatal De Corcoran California Debido a Causas Naturales A pesar De haber Pasado Más De la Mitad De su Vida Tras Las Rejas Y Recibir Varias Sentencias De muerte Finalmente Consiguió Su Objetivo Y No Fue Ejecutado A día A día De hoy El video De Alcalá Participando En el programa De televisión The Dating Game Ya se ha convertido En uno de los virales Más conocidos Y siniestros De internet Resulta escalofriante Que un psicópata Que ya había cometido Al menos 5 asesinatos Por aquella fecha Se atreviera A aparecer En un show Televisivo Con total Desfachatez Y conquistara A los televidentes Con su atractiva Personalidad Desde el punto De vista Psicológico Este acto De exhibicionismo Responde Al narcisismo Extremo De Alcalá Que muy probablemente Sabía que si lo atrapaban En algún minuto Y se descubrían Sus crímenes La aparición En dicho programa Sería famosa Y sería objeto De estudio Como finalmente Ocurrió Los errores Legales En torno Al caso También son Desconcertantes Actualmente Las leyes Contra los agresores Sexuales Se han endurecido De forma significativa Alcalá Jamás habría Podido acceder A los beneficios De aquel entonces Los estudios En torno A este tipo De criminales Son justamente Los que han Permitido Modificar Estas leyes Y adaptarlas A una realidad Indegable Los psicópatas Violadores Y pederastas No pueden Rehabilitarse Los motivos Que llevaron A Alcalá A convertirse En un asesino Serial Aún son Discutibles El perfilador Criminal Ed Brown Propuso la hipótesis De que su actividad Criminal Se aceleró Después de ganar El concurso De citas Con Cheryl Broadshow La chica La chica Se sintió Incómoda Y no Quiso salir Con él Lo que Podría Haber Herido Su ego Sin embargo Alcalá Ya había Violado Y asesinado Mucho Antes De aparecer En televisión De hecho Los primeros Comportamientos Antisociales Los demostró Tras ingresar Al ejército Y enterarse De la muerte De su padre Es probable Que desarrollara Gran parte De sus fantasías Sádicas Durante La adolescencia A pesar De que No existen Indicios De aquello Poco A poco Rodney Alcalá Se ha encumbrado En la galería De la infamia Como uno De los peores Y más retorcidos Asesinos De la historia Aunque el número Total De víctimas Se lo llevaría A la tumba Si este video Te gustó Dale like Suscríbete Y compártelo En tus redes Sociales Esto me ayuda Daría mucho Para seguir Subiendo Este tipo De contenido Recuerda Hacer clic En la campanita Para recibir Un mensaje Cada vez Que suba Un nuevo video En la descripción Te dejo El link Para comprar Mi libro Monstruos Humanos En donde Ahondo Sobre el tema De los asesinos Seriales Mi nombre Es Álvaro Y este es El canal Del crimen De los asesinos De los asesinos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.